Hola picarones, hola picaronas, estuvieron esperando todo el día, ¿no? Para que les comenten, les cuente las novedades, lo que está pasando, mi análisis de la situación, pero vamos a ir de a poquito. ¿Por qué? Porque muchos ya se enteraron, pero yo se los tengo que contar para que lo disfruten de una manera así, a modo de relato, de todo lo que se fue suscitando en el día de hoy en el mundo chacarita. Para que se relajen, lo piensen, imaginen, comprendan las distintas situaciones, vamos a abordar caso por caso de todo lo que está sucediendo en el Club Atlético Chacarita Juniors, viejo nomás. Sí, me gustaría que si quieren colaborar, entren a Chaca Yo Soy en Mercado Pago, pongan el link y ahí dejen lo que quieran. Donaciones, lo que sea, va a ser para pagar la yerbita o el café del programa de entrevistas que estoy armando, así que muy copado. Si lo hacen y bueno, eso, muy copado. Primera gran noticia de la jornada. ¿Y por qué digo gran? Porque las noticias buenas son las que tapan noticias malas. Las noticias gigantes son las que tapan los problemas, no las que vienen de la nada. A mí me gusta cuando se ve que la gestión se come otros conflictos que puede llegar a tener el club. Y en este caso sí, Matías Pizano está confirmado como jugador de Chacarita. En una semana difícil para la gente de Chaca. Obviamente, yo ya había dado mi parecer en el video anterior. A mí Blanco no me generaba nada. Y es más, respeto mucho más lo de Blanco que la paparruchada que hizo Zannini. Lo respeto mucho más porque le dejó plata al club que le va a permitir competir el año que viene justamente contra él. Cuando Blanco, voy a explicar por qué, y ya lo había dicho también en el video anterior, pero lo voy a explicar por qué no está más en Chacarita. Y por qué era casi imposible que se quede. Porque yo hablaba del operativo yerba mate, pero era casi terminante la decisión con Blanco. Porque era desde la cabeza. Ahora, la novedad de Matías Pizano como refuerzo confirmado hace que vos puedas cambiar pieza por pieza o pieza por otra que no tenés. Porque Pizano es enganche, creador y delantero. Y encima tiene el ADN de Chaca. Y encima viene con algo que es buenísimo, que es el espíritu de redención. Y tiene 32 años. O sea, el refuerzo de Chacarita es ecuánime a la salida de Blanco. Blanco fue el mejor jugador del torneo y a mí no me molesta decirlo. No tengo sentimientos para con él, ni me dolió lo que hizo. Pero fue el mejor jugador del torneo. Pizano va a volver a jugar en el Nacional B después de mucho tiempo. Y físicamente, perdón, porque tomé coquita. Físicamente está impecable. Va a tener la pretemporada de Matías Villeri. Que otro puntazo para destacar es que Matías Villeri y Aníbal Villeri están en un buen momento después de haber tenido algunas tensiones. Y hoy, en el plantel de Chacarita, con la renovación de Perdomo y la de Coquito Rodríguez, se respira un ambiente un poquito, como para no decir mucho más suelto. Porque lo de Blanco sí tenía a todo el mundo tensionado. No por culpa de él. Y les voy a contar por qué. No es por culpa de él exclusivamente, ¿no? Lo habíamos anticipado antes. Después, Sebastián Cochimano llega a Chacarita. También con un contrato, si no me equivoco, por un año. Los dos hasta diciembre del 2024. Delantero de gimnasia, que era gran promesa. Que el Diego lo puso en primera. Y después le costó mucho. Es un jugador de las mismas características de Jiménez. Muy parecido, lo que sí, quizás se lo ve un poquitito menos dúctil. Y un poquitito menos rápido. Veremos de qué se trata Cochimano. Y si puede llegar a tener lugar porque las novedades que se vienen pueden hacer que Cochimano no tenga el protagonismo que quizás esperaba al venir a Chacarita. Aunque puede capitalizar muy bien la experiencia si es que se pone a tono con este equipo que tiene gran parte de su formación establecida ya desde el año anterior. Hay un refuerzo al caer y que va a ser pura y exclusiva decisión del entrenador Aníbal Vigieri y sorprendió a todo el mundo. Y ahora vemos que no estar sorprendente por las noticias que estamos viendo en Twitter, Infobae, Instagram o donde vean ustedes noticias que saben en La Nación Más, quizás ven en Página 12, no tengo idea o en Canal Extra. O van a esperar a que hable Moreno como mucha gente que espera a que hable Moreno para enterarse de lo que pasa en el mundo. Bueno, en Ecuador la cosa se complicó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y hubo un llamado de un jugador que estuvo en Chacarita y que ya todos saben de quién se trata porque está la portada, Víctor Figueroa, que le dijo a Aníbal Aníbal, quiero volver a Chacarita. Y Vigieri dijo, mirá, yo tengo la posición de 10, súper poblada, porque vos tenés Brandán, Coquito que es 10 o juega por derecha o de segunda punta y Pizano lo mismo. Y Figueroa le dijo, mirá que yo en Ecuador estuve jugando de 8 y de 5, quiero volver a Chacarita porque estoy para dar una mano para volver a primera. Vigieri muy contento con lo que le dijo Figueroa, avisó a la dirigencia, la dirigencia se puso al tanto de la cuestión y habrían cerrado todo con el jugador para que firme mañana mismo. Ahora, el que tiene que dar el sí es Aníbal Vigieri. ¿Por qué? Porque él realmente cree que hay una sobrepoblación en el mediocampo y que tener a Figueroa podría generarle un conflicto al ser un tipo tan importante en Chacarita de tanta trayectoria y de haber pasado tantos años en el club. Cosa que me parece que Figueroa en casi todos los lugares lo que fue, fue un tipo positivo. Quizá Aníbal lo que no quiere es prometerle jugar y que quizá no tenga esa posibilidad. Pero Figueroa, si ocupa posición de doble 5 o de 8, a Chacarita algo este torneo le puede dar. Así que Víctor Figueroa está muy cerca solo a una definición de Aníbal Vigieri de llegar a ser jugador y nuevo refuerzo de este Chacarita que empieza a recuperarse de la salida de sus dos máximas figuras del campeonato anterior que fueron Ricardo Blanco y Jiménez. Pero bueno, no va a alcanzar solamente con eso porque decimos Figueroa vendría a ocupar un lugar de un cuello ¿no? Más o menos. No va a alcanzar claramente. Bueno, hay que buscar un 9. Y ese 9, ese 9 se está buscando por todos lados pero mágicamente al haberse enterado mucho de los representantes que a Chacarita entraba plata fresca que quería ser gastada por esto de Blanco porque hoy yo se puede vender empezaron a buscar referencias y hablar de vuelta con Chacarita cuando la conversación estaba un poquito menos fluida cuando quizá parecía que no se podía llegar a un arreglo hay varios que ya se van a empezar a reunir mañana mismo para poder cerrar su llegada a Chacarita. Entonces repasemos Pizano cubre la salida de Blanco vendría Figueroa a cubrir la salida de cuello y nos está faltando el 9 Chacarita pondría todo lo que se necesita para cerrar dos sueldos altos en el 9 y en el 8 que es lo que hoy le falta Matías Pizano arregló un contrato acorde a Matías Pizano el reemplazo con Blanco fue perfecto 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 veremos si en los papeles Pizano puede empatar lo que ha hecho Blanco dentro de la cancha o hasta mismo como yo creo y creen muchos superar lo que hizo Ricardo Blanco el último torneo para Chacarita lo destaco repito solo futbolísticamente no tengo sentimientos lo destaco futbolísticamente para mí fue uno de los mejores junto con Jiménez después de que a Jiménez lo haya criticado mucho le haya dicho un montón de cosas desde mi punto de vista profesional que él estaba haciendo mal al principio del torneo su redención fue tan grande que termina como la gran figura de este Chacarita 2023 que pasó y hoy con la posibilidad de irse a jugar a Brasil no corre por lo que me dijeron esto de que Jiménez aunque no haya firmado en Brasil vuelva a Chacarita no hay posibilidades pero sí hay otras chances chance número uno Rodrigo El Potro Salinas lo que parecía caído hoy no está tan caído hoy no está tan caído y volvieron a hablar el representante de Salinas con Chacarita Di Pierro lo había descartado no es así Salinas tiene ganas de volver a Chacarita lo dijimos antes pero tiene que evaluar las posibilidades que se le van a dar en este tiempo Salinas pidió un salario alto pero previo a la situación de Blanco se ve que la presión se dio de Blanco para poder digo Ferro se dio ante la presión de Chacarita para poner esa guita y ahora Chacarita si está en libertad de buscarlo como lo tiene que buscar espero que el salario pedido por Salinas sea realmente el salario que vayan a acordar porque si no no sería éticamente correcto que ahora pida más así que Salinas hoy puede estar a un 40-50% cerca de llegar a Chacarita está mucho más cerca que antes eso seguro segundo caso para analizar Pablo Mañín jugador que quedó en la retina de los hinchas de Tigre por tener un rendimiento sobresaliente el campeonato que subieron a primera jugador de una conducta muy extraña para el mundo del fútbol es un tipo absolutamente pensante absolutamente filosófico absolutamente rockero y que no no vería como una locura irse a jugar a Chaca por lo menos se sabe que él toma estas decisiones entre el beneficio económico y el beneficio emocional obviamente que quedaría asignado como un traidor para los hinchas de Tigre sabiendo que quizá puede encontrarse Chacarita con Tigre en 32 de Copa Argentina otra de las razones para que este plantel sea largo pero a mí hay una duda que me surge con esto desde Tigre lo piden desde Tigre los hinchas lo piden a Mañín como el número 9 para la próxima temporada le quieren dar una segunda oportunidad y entonces yo no quiero creer que esto es una movida del representante para ubicarlo en el radar de Tigre y que Tigre acceda a traerlo porque los hinchas le reclaman a la dirigencia nueva nueva dirigencia de Tigre le reclaman que uno de los que ellos querían se vaya directamente a Chacarita entonces lo de Mañín lo tomo con pinzas pero que hubo comunicación hubo comunicación y eso no lo puede negar nadie no lo puede negar nadie el representante de Mañín ofreció a Mañín a Chacarita hay que ver como parte de que se trata esa negociación yo hoy lo veo más frío tercer caso Nicolás Blandi Blandi directamente como el negro Figueroa quiere venir a jugar a Chacarita y ve en este equipo una posibilidad de ser ese goleador que no pudo ser a lo largo de toda su carrera y tener esa estabilidad de ser titular y profesional 100% no como en San Lorenzo que le hicieron un contrato por productividad y demás sino sentirse un jugador pleno habiendo salido del polideportivo habiendo sido campeón con nuestra cantera y ve en Chacarita una posibilidad de recuperar su carrera futbolística y bueno seguramente devolverle lo que le dio Chacarita de chico le tiene mucho cariño al club mucho cariño al club por lo que estuve averiguando a él le encanta Chacarita y le gustaría mucho llegar a la posibilidad de jugar en el club por lo que tengo entendido va a haber reunión muy pronto con Blandi con el representante de Blandi para ver si pueden acercar números y resolver esta situación Javier Toledo por ahora va a seguir jugando en primera él aspira siempre a jugar en primera división por eso desde el vamos será complicada la situación para Javier Toledo porque él marca que ante cualquier oferta prefiere primera pero si está atraído por la posibilidad de volver a Chacarita ya que volvería también el negro Figueroa y se barajó la posibilidad de que Insaurralde vuelva pero es tenido en cuenta Insaurralde para el próximo torneo de la liga profesional en el equipo que está jugando que es Sarmiento Junín si no me equivoco así que hasta ahí en breves 15 minutos toda la información que tienen que tener de este día alocado en Chacarita voy a tomar dos para analizarlo Pizano es un refuerzo tremendo no solo para Chacarita sino para la categoría es el golpe en la mesa que tenía que dar el club para avisar che yo me rearmo después de que se me va mi figura y ya te lo cambio tengo plata y voy por más ¿por qué? porque me salió bien un negocio que es invertir en un jugador de 33 y venderlo a los 34 yo cuando me enteré que a Blanco lo vendían pensé que jamás lo íbamos a volver a vender y que era una buena apuesta para intentar ascender al otro año estuviste muy cerca pero hoy lo hiciste plata entonces me tengo que poner en el maldito rol de oficialista porque tengo que decir que esto me parece que está bien por más de que yo detesto ser oficialismo he sido oficialista con mi gobierno y también lo detestaba también lo detesto en esta situación porque me gusta ser más crítico pero en esta situación la verdad hay que decir Chacarita pensó en plata y en fútbol perdió en fútbol ganó plata bueno por lo menos eso ni que hablar si se llega a dar la venta de hoyos que es lo que habló el presidente y ni que hablar si llega a contratar estos dos jugadores Víctor Figueroa Vizzeri tiene que estar en Chacarita mientras más ADN Chacarita esté muchísimo mejor tiene que estar hay que sacarse la duda pronto y cerrarlo no puede volver a pasar lo de Matías Delgado para finalizar eso Chacarita se prepara de cara al torneo a paso firme y lento y lento con una estructura sabiendo que tiene entrenador sabiendo que tiene figuras porque fue a buscar a Brandar antes porque los dirigentes y ahí ya voy al tema de que quería ir los dirigentes no querían a Blanco y Blanco termina siendo víctima ponele porque él también se quería ir de Chacarita de las dudas que generó su final frente a Rafaela generó mucha ira la situación de Ricky Blanco pero él hoy entregó sus pruebas y está muy bien yo no me voy a poner en inquisitorio porque tampoco ya tiene nada que ver con Chacarita pero evidentemente Chacarita estaba esperando a sacarse un problema para ellos que era Blanco para poder salir al mercado y decir bueno nosotros estamos acá nos quedamos con la espina clavada y creemos que este año podemos volver a pelear por el ascenso un campeonato ingrato porque si Chacarita podría confluir todo este plantel podría pelear por el primer puesto y hoy tiene que pelear por el primer puesto de su zona para intentar llegar a una final con alguien que te pueda aparecer del otro lado bastante complicado los Rafaela los Atlanta los Colón o mismo en el reducido es ingrato este formato para armar un gran plantel y un gran cuerpo técnico que es lo que parece que se empieza a armar luego de muchos días de dudas hay que esperar a que aparezca Figueroa con la remera con el contrato a que aparezca Salinas Manín o Blandi con el contrato pero si me gustó que Chacar se despertó y rápido salió de la situación de Ricardo Blanco porque para los hinchas es muy importante sentirse respaldados con este equipo y este equipo como el que venga o como el que estuvo antes es quien va a ser el encargado de que se vuelva a sentir esa pertenencia bien chacaritense bien funebrera de llenar las canchas poner todo a tope generar esta chacamanía que hay hace un tiempo porque a un equipo y a un club tan sufrido una vez le tenés que dar algo una vez le tenés que dar algo y bueno esperemos que se vuelva a generar ese gran clima en la cancha que vivimos todos los que fuimos al estadio esta temporada falta mucho hay que resolverlo chacarita está cerca de cerrar un 9 y un 8 ambos de valía importante hoy se cerró Pizano se cerró Cochimano aguante todo lo que están viendo este video aguante lo que me hicieron el aguante hoy en CEF que estuve en el programa de Jero Torres Santoro que se mete por el canal de Flavia Zaro en Azar Valor no si no me equivoco saludo a Renzo saludo a Agustín Musu saludo a Alan saludo a Yudko que me cayó muy bien saludo a los chicos de Extra gracias por haberme hecho sentir tan pero tan cómodo aguante todos ellos y aguante por supuesto aguante siempre aguante chaca